Con el centro y pasa... ¡Gol! Morales sigue dentro Morales ¡Gol! Es el que va a Pieletier y queda Santo ¡Santo! ¡Cruzado! ¡Sara! ¡Gol! ¡Sara la larga! ¡Tres dos dos! ¡Albirón por arriba! ¡Centro! ¡Gol! ¡Costa lo tiene a Costa! ¡Vale, vale, vale! ¡Cantelo, cantelo, cantelo! ¡Cantelo, cantelo! ¡Un laucha! ¡Gol! Querida, gracias... Al medio quiere... ¡Gol! Y en Trae y... ¡A ver en Coring! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!